Pregunta, y cada vez este incremento sube. La última vez había sido más de 25.000. Bueno, ahora una familia tipo, escuchen esto, necesitó 28.751 pesos para no caer en la pobreza. El INDEC informó que la canasta básica aumentó un 4,3% en marzo y acumuló un alza del 12,8% en el primer trimestre de este año. Con esta suba, la canasta básica acumula un alza del 60,9% en los últimos 12 meses. La verdad, increíble. En tanto, el organismo informó que la canasta básica alimentaria, con la que se mide la línea de la indigencia, tuvo una variación mensual del 4,7%. De esta manera, una familia tipo debió reunir ingresos por 11.640 pesos con 0.06 centavos para poder cubrirla. Así, la canasta básica alimentaria trepó 14,1% en el primer trimestre del 2019 y un 64,2% en 12 meses. Una familia tipo entonces necesitó 28.751 pesos para no caer en la pobreza.